Por querer a estos negritos Por querer a estos negritos Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir Oigan lo que voy a decirle De aquí no me quiero ir Pero ya tengo que irme Miren, miren tal lo dice Enrique Miren tal lo dice Enrique Si quieren que le refiera Y por qué te quiere irte Y por qué te quiere irte André publicó lo que es Yo soy Enrique Díaz Opa, ponme cuidado No te vayas todavía Y te lo digo, primo, hermano Allá me esperan mañana Allá me esperan mañana Pa' que toque mi acordeón Pero aquí les dejo mi alma Y me llevo su corazón Aunque yo no sea cantante Aunque yo no sea cantante Con mis palabras bonitas Muchas gracias Por invitarme Aquí les dejo mi vida Oigan lo que voy a cantar ahora Este verso que voy a cantar Este verso que voy a cantar No vayan a creer los hombres Y vayan a decir Este se lo voy a cantar por el maestro O sea, cuando yo diga el verso A él es que me refiero No vayan a decir los hombres Esos negros malucos De que se las tiran Y las mujeres si lo creen Mejor para nosotros, maestro Y muchas gracias Muchas gracias A este pueblo tan sencillo Que quieren estos negritos Y que quieren a un margele Sobre todo las mujeres Que soy un negro bonito Y muchas gracias Muchas gracias Ya nos vamos Gracias Gracias